Para la Ovasión del Sur estamos con el señor Daniel Pérez, uno de los participantes de este premio Presidente de la República. Llegando y como nos puede decir que está preparada la máquina, señor Daniel. Sí, estamos muy contentos de participar en este premio de Presidente de la República. Hemos preparado la máquina con mucho cariño y anticipación. Así es que esperamos tener una buena performance, y ponernos al podio en la N4 Live. Bueno, ¿en cuántas fechas más nos promete estar presente? Bueno, tengo planificado participar en las fechas de asfalto. Esta Presidente de la República, la del Gobierno Regional de Lima y Caminos de Lima. ¿A quiénes agradece su participación? Agradezco a mi auspiciador, Ladrillo Mecanizado Oro Rojo, de la ciudad de Arequipa. Es uno de los mejores ladrillos del Perú. ¿Qué le puede decir Arequipa? Arequipa es una tierra hermosa, con mucha afición al automovilismo. Tenemos en esta oportunidad cuatro representantes que esperemos hagan la mejor participación. ¿Y va como copiloto a su hijo? A mi hijo Daniel. Él es una promesa del deporte, también ya está participando en Super Prime, en Autocross, y espero el próximo año ya también participen rally. ¿Como piloto? Como piloto. ¿Y usted va como copiloto, por supuesto? No, más bien no me subo ahí. Bueno, suerte. Muchas gracias.